¡No te lo pierdas! Jeep 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Arranque sin llave. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Tracción en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Ruedas de aluminio. Radio AM FM estéreo. Computadora de viaje. Reproductor MP3. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!